Los turueños celebraron en familia y amigos las dos noches de las velitas, conmemoración que se vivió en paz y armonía. Con el objetivo de rescatar las tradiciones, habitantes de los barrios La Graciela, La Alameda, El Paraíso, Jorge Lister Gaitán, entre otros, se unieron para conmemorar esos dos días. Nos llamó mucho la atención hacerlo a la antigua, como ustedes pueden ver, es algo a la antigua y pues tuvimos la colaboración de todos los vecinos, como lo decían antes, por todos los niños, hay muchos niños por acá, entonces para que ellos crezcan en medio de ese ambiente navideño. Bueno, precisamente porque hacerlo a la antigua, ¿cómo surgió esa idea? Pues cuando éramos niños, se usaban los árboles de Navidad, eran chamizos y los forraban en algodón y les ponían las bolitas, igual estos arcos, tal cual como en esa época. Hicimos un esfuerzo muy grande entre todos los vecinos, la cuadra de acá de La Alameda, la participación fue muy masiva a todos, tratamos de hacerle un alumbrado bien bonito este año a la Virgencita, pues para que nos dé a todos los colombianos, pedirle mucho por la paz, que nos dé mucha prosperidad, mucha salud para todos. ¿Fue muy duro reunir a los vecinos y que armen los propios farolitos de un solo estilo? No, realmente no, fue algo maratónico porque pues yo trabajo, tengo mis niñas, pero pues la comunidad colaboró bastante, todos se vincularon, todos unos armando faroles, los otros que las velitas, los otros que pintando. Esa conmemoración también se vivió en un campo santo al sur de la ciudad, pues se creó la Villa de Santa Claus. Es muy hermoso y que un cambio, porque un cambio total en el arreglo, muy diferente al que ha habido, pero mucha asistencia de público y los felicito porque pues bendito sea el Señor, tenemos que acudir hoy en un día muy importante, que es el Día del Alumbrado de María Inmaculada Concesión y felicitarlos a todos, a todos los asistentes.